¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, putiziervos? Soy Sergi, Ansega Sonic y bienvenidos una vez más a una nueva parte de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya sé que he estado un poco desaparecido con esta serie, pero he estado ocupadillo, he estado en Londres, han salido cosas de la peli de Sonic también, entonces hay que cubrir un poco, pues, todo el abanico. Y esta serie, pues, ha pasado un segundo plano, pero ¡eh! y hemos vuelto. También os estaréis preguntando, oye, ¿y la cámara? A partir de ahora, lo poco que queda de la serie, porque serán como mucho 3-4 capítulos, no tendré la cámara puesta, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo no me apetece, tampoco es que esté yendo demasiado bien, entonces tengo que mirar de arreglarla, así que, bueno, no pasa nada. Pero bueno, estamos aquí con Luigi y Tails, y pues, vamos a ver qué estaba ocurriendo porque no me acuerdo de nada. Vamos a ver. Kamek debería de estar esperando en el Tokio Skytree con la batería de la emoción. Ah, sí, es verdad, eso estábamos haciendo. Vale, muy bien, pues vamos allá. Ok, vamos al mapa de Tokio. Y echemos un vistazo. Muy bien, ¿dónde está la cosa esta? Eh, Tokio Skytree, estoy dando demasiadas vueltas. Es eso de ahí arriba, ¿verdad? Mira, aquí está la batería. ¡Sep! ¡Vámonos! Ok, ¿dónde estamos? ¿Dónde está Kamek? Kamek... Pero sí está adelante. Creo. No, este no es Kamek, ¿verdad? No está. Verás que nos la han vuelto a liar, tío. Sí, es Larry. Larry se llama. ¿Qué? ¿Qué queréis de mí? No me molestéis. Luigi explicando con señas. ¿Qué? ¿Que habéis venido a por la batería de la emoción? ¿Os manda Eggman Nega? Yep, baby. Sí, claro. Y yo voy y me lo creo. ¿Cómo sé que puedo fiarme de vosotros? Porque somos los protagonistas. Somos de fiar, supongo. Kamek me dijo que le guardara esta batería de la emoción. No creáis que se la voy a dar al primer Mindundi. Que me la pide. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Necesitamos esa batería y la necesitamos ya. Me da completamente igual. Shy Guys. ¡Eh! ¡Shy Guys! ¡Ay! ¡Mira todos esos Shy Guys! ¡Uy! Y eso no es nada. Ya veréis cuando empiecen a llegar de verdad. ¡A por ello, Shy Guys! Echad a esos tipejos de aquí. Nos van a pegar. No os pienso dar esta batería. A ver cómo os las apañáis con todos esos Shy Guys. Perdón. Pues nada. Echa los Shy Guys mientras te defiendes de esos ataques. ¡Pues vamos allá! Vale, que esquivar bolas de pinchos y derrotarlos. Ok. Ajá, te mueves. Y a veces te lanzarán cohetes. Y a veces te golpean... Bueno, ok. Vamos un poco a saco, ¿no? Vamos allá. ¡Lucha en las alturas! Claro que sí. A ver cómo sale esto, ¿no? Muy bien. ¡Madre mía! Pero si estoy yo solo... Pero me van... Me van a comer vivo. ¡Ah! Vale. Hay que echarlos, ¿no? Vale. Muere. A mí me gusta este minijuego. Desestresa. ¡Muerte! ¡Ja, ja, ja! Vale. Los de otro color tienen que ser especiales o algo, ¿no? Muere. Quedan 47. Ah, vale, no. Hay que echarlos a todos y punto. Vale. Vale. Quedan 40. Muere. Tú, sal aquí. Bien. Vale. ¡Ah! Madre de Dios. ¡Fuera! Vale. Quedan 21. Lo conseguimos. Yo creo que lo conseguimos. ¡Ah! Me han dado. Muere. Vale, ok. A este también le damos casi. Vale. Quedan 15. ¡Ah! ¡Que vienen! ¡Muere! Toma ya. Un festival de colores. Vale, ahora. Vale. Otra vez. Ya está. No los he mandado todos a paseo. Pero creo que había un mínimo y lo hemos pasado. Muy bien. Pues ya estaría. Jugar. Ay. Le va a dar a jugar de nuevo. ¡No, tío! ¡No! Ok. Vamos a ver. Como empecemos con la batería a pasar entre personas, pues me cabreo, ¿eh? ¡Qué decepción! Sois una vergüenza. Ni siquiera habéis podido echar a esta gente. Bueno, estaba yo solo, ¿eh? Luigi ni siquiera se ha puesto aquí conmigo. Esta batería se queda conmigo. Esto no se queda así. Ajustaremos cuentas en algún otro lugar. Si es que me encontráis, claro. Mira, de verdad. ¿Me tenéis ya? ¡Eh! ¡No es justo! Luigi, tenemos que seguirlo antes de que escape. Que no, ¿qué? ¿Eh? Se le ha caído algo. Oh, Dios. Eventos nuevos. ¡Son pases! Ahora podremos entrar en los recintos deportivos de la parte oeste de Tokio. Vamos tras Larry antes de que escape. Tenemos que hacer que nos dé la batería de la emoción. ¡Pues vamos a por él! G, H y E. Ok. Y pues tenemos el mini juego de las alturas. Está guay para desestresarse. Muy bien. Vamos a ver. Pues vamos a ver. ¿Dónde vamos? Aquí se nos ha desbloqueado. Madre mía, pues sí que está lejos esto. Estadio de Tokio. Vale. La plaza deportiva. Y faltaba otra que estará, supongo que, abajo. ¡Ajá! El de Hípica. ¡Muy bien! Pues vamos para allá, ¿no? ¿Ya puedes visitar? Ok. ¡Yiii! A ver. ¿Dónde vamos antes? Vamos aquí, ¿no? A ver. ¿Qué hay por aquí? A ver si está Larry. Larry. Are you here, baby? A ver. No, aquí no hay nadie, tío. La timada. Muy bien. Vamos a probar si en la plaza deportiva hay algo. Pues tampoco. ¡Bien! ¡Nos han vuelto a timar! Aquí tiene que estar por narices. Dios mío, qué grande es este sitio. ¡Ajá! Te tengo. ¿Qué? ¿Ya me habéis encontrado? Pues mira, chico, he dado un par de vueltas extras. O sea que... ¡Ah! Colarme aquí sin pases ha sido una tortura. Podéis perseguirme todo lo que queráis, pero yo la batería solo se la doy a Eggman Mega. Pues ve y dásela, tío. ¡Ya te lo hemos dicho! ¡Venimos de parte de Eggman Mega! ¡Ja, ja, ja! ¿Creéis que me chupo el dedo? Pues mira, a mí lo que te chupes me da bastante igual. ¿Podrías darnos esa batería, por favor? Sin ella Bowser tendrá un problema muy serio. ¿El rey Bowser? ¿Qué tiene esto que ver con el rey Bowser? Ahora sí que no me fío un pelo. Si queréis esta batería, tendréis que ganar este evento. Es cípica, ¿no, esto? Dices eso, pero estoy seguro de que vas a echar a correr otra vez. Está claro que no podemos fiarnos de ti. Dios mío, ¿están aprendiendo los personajes de la traición del juego? ¡Ja, ja, ja! Si eso pensáis, es mejor que os perdáis y os olvidéis de la batería. Venga, Paige, vámonos. Tails, así no vamos a ningún sitio. Tendremos que fiarnos de Larry. Larry no es de fiar. Princesa Paige, si tú lo dices, lo creeré. ¿Por qué no atamos al niño y le quitamos la batería, tío? Bien, yo me enfrentaré a él. No pienso perder. Pues venga. Montar a caballo. Vence a Larry en equitación individual. Vale, pues vámonos. Creo que sé jugar más o menos a esto, así que vamos a ir un poco ráspido. Ok. Lo he hecho en un minuto. Hay que mejorar su puntuación o su tiempo. O las dos cosas, no lo sé. ¡Hala! Qué bonito el traje. Y el caballo tiene los ojos rosas, ojo, eh. Vale. Vale. Pues venga, vámonos. Un poco pronto. Vale, ok. A ver, caballo. No, 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 no. Madre mía. Vale. Hay que hacerlo con calibración. Ahora un poco tarde. Mira, de verdad. Vale, otra vez. Ajá. Un perfecto. Pues no, no ha sido perfecto, sinceramente. Vale. Bueno. Vámonos. Ok. Perfecto. Venga. No sé cuánto tardaremos. No sé cómo lo haremos. Pero de momento yo creo que vamos bien, ¿no? O sea... Por lo menos no me he comido otra vez nada. O sea... Ahora. Un poco tarde. Venga, vamos. Oh, 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 oh. Soy el amo. ¡Bien, ahora sí! Ah, vale. Me tenía que comer algo, ¿no? Creo que hemos llegado antes que el otro, ¿eh? Por un segundo, tal vez. Pero creo que sí. ¡Sí, baby! No ha ido tan mal, ¿no? Mírame. Ya está. Ha quedado bien. Vamos a seguir. Dame la batería, niño. O te parto las piernas. ¡Eh, Larry! Nos lo prometiste. Danos la batería de la emoción. Vale. Oh, ¿en serio? No me lo puedo creer. Por cierto, la batería tiene que estar cargada para poder usarla. Mira, la madre que lo parió. Pero no sé cómo se carga. Mira, mira, mira. Hace cosas. Oh, ¿qué está pasando? Luigi, sujeta la batería hacia arriba. Verás que ahora cae un rayo y parte a Luigi en dos. ¡Hacia el cielo! ¿Qué? ¿Es energía solar o algo? No. ¿Se tiene que ir cargando así? Ya está. Ahora lo entiendo. Luigi, creo que la batería se carga con la energía de los aplausos y los gritos del ánimo del público. ¿Pero quién invienta estas cosas, tío? Eso será la magia de Kamek. Pero bueno, a mí es que no me importa nada. Y esto ya no es problema mío. ¡Me la aspiro! Ala, haz bomba de humo, chaval. Sí, vamos a tener que hacerlo bien en las pruebas. A ver si conseguimos que la energía del público cargue la batería. Seguro que se llama la batería de la emoción por esto. Parece que se ha cargado un poquitín. ¿Podemos usarla ahora? Creo que tenemos que cargarla un poco más. Eggman Nega dijo que una vez cargada no se agota jamás. En ese caso, creo que deberíamos ir a otro recinto. Así conseguiríamos reunir más energía del público. Tienes razón. Venga, vámonos. Pues ok. Tenemos la batería. Hay que cargarla con unos cinco eventos, supongo. Ah, bueno, tenemos a Larry en hípica. Ni me acordaba ya de ese niño. A ver, supongo que ahora pasaremos al modo retro, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Capítulo 14. Un mundo interminente. Como un semáforo. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado aquí? Seguro que Bowser sigue buscando rollitos milagrosos. Vamos a buscarlo para que no pueda ganar potencia. Ok. Vale, vamos a ver dónde tengo que ir. Sacamos de aquí. Y vamos a ver dónde está Bowser. Ok. ¿Qué nos marca el mapa? El lago Sagami. Vamos al lago Sagami. Me he pasado de largo. Vamos a ver. Aquí está. Con otro rollito. Ah, por ahí. Ah, lo tiene. Mierda. Too slow. ¿Por qué habéis tardado tanto? Mientras vosotros hacíais el canelo, yo he aprovechado el tiempo. Este rollito milagroso es mío. Oh, no. Llegamos demasiado tarde. Toma, erónica. Vosotros sentaos un rato y mirad cómo me zampo este rollito milagroso de un bocado. Que alguien le pegue una patada en la boca. Ahí voy. ¿Qué acaba de pasar? Mi rollito milagroso, ¿dónde está? Es una pena. Tu rollito se lo ha llevado un pájaro. No, ¿cómo ha podido ocurrir algo así a mí? Ja, menuda potra hemos tenido. No pasa nada. ¡Nada de nada! Un rollito más o menos no cambiará las cosas. Me he zampado dos rollitos milagrosos antes de que llegarais. Joder, macho. ¿Qué? ¿Ya te has comido dos? Oh, ah, ah, ah. Ahora sí que no podréis ganarme. Es mejor que os rindáis y no nos amarguéis más la vida. Venga, Mario. Dale. A por él. Ja, jamás nos rendiremos. Con dos rollitos milagrosos estarás a mi nivel. Me enfrentaré a ti. Olvídate de esa medalla de oro. Ah, ¿vamos a jugar con Sonic? Hm. Mucho hablas tú. Me enfrentaré a ti. Pero esfuérzate un poco, ¿eh? Ja, ja, ja. Vence Bowser en el kayak. Oh, ok. Vale. Vamos allá. Madre mía. Qué monos. Vale, hay que girar. Vale, venga. Vale. Ok. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿He ganado? ¿Sí? ¡Hala! Pues no me he dado cuenta. Pensé que perdía. Estaba todo concentrado. Buah, pero por poquísimo, ¿eh? ¡Uh! Vale, pues a cagar, Eggman. O sea, Eggman Bowser. Es la costumbre. Muy bien. Pues vamos a ver qué ocurre ahora. No puede ser. ¿Qué ha pasado? Si me zampeé dos rollitos. ¿Cómo ha podido vencer el renacuajo de Sonic? ¡Wahoo! A ver. Ya te lo dije. Dos rollitos milagrosos no bastan para ganarme. Puede que con más de uno hubieses ganado y todo. ¡Mmm! Ojalá me hubiera comido ese último rollito milagroso. ¡Qué lástima! ¿Ya te vas? Seguro que Eggman ya se ha comido unos cuantos rollitos milagrosos. Estará a tope de energía. Madre mía, eso hay que verlo, ¿eh? ¡Ew! ¡Qué poco ha faltado! ¿Cómo dices? ¿Te preocupa que Eggman esté demasiado fuerte? Entonces será mejor que vayamos a por Bowser. Pues muy bien. Vamos a pillar estos datos curiosos. Ajá. Cosas del kayak. Entonces, guay. Y aquí... Otra curiosidad. De Bowser. Ok. Pues vámonos. A ver dónde vamos ahora. ¿Dónde está la Shadow, tío? Yo creo que era Shadow. Mira, aquí hay algo. Muy bien. Entremos. Tienen que estar aquí, ¿no? Sep. Hemos vuelto al... Bueno, ya hemos estado aquí antes. ¡Ah, Bowser! ¿Cómo ha ido todo? ¿Conseguiste comerte unos cuantos rollitos? Me comí unos cuantos, pero no bastaron para ganar. Hola. Cuanto tiempo sin vernos, eh. Ay, han venido otra vez. ¡Ah, por ellos! ¿Y si competís contra nosotros? Así podréis descubrir lo fuertotes que estamos. ¡Qué descaro! Muy bien competiré contra ti. ¿Qué? ¿Otra vez contra ti? No te emociones solo porque tuviste suerte la última vez. Te demostré lo poderoso que soy ahora. Pues vence al Dr. Eggman en 400 metros. Vaya. Ok. We can do this, guys. Venga, vámonos. ¿Dónde estamos? ¡Madre mía! ¡Qué pequeñito soy! Como me pego una patada, se me saca volando. ¿Vale? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, Mario! ¡Corre, Mario! ¡Corre, Mario! ¡Wii! ¿Vale? ¡Wii! ¡Wii! Voy mejor que Eggman. ¿Dónde está Eggman? ¡Uh! Ahí está. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wii! Hay que hacer el lila, ¿no? Sí. Para hacer perfecto es el lila. Muy bien. ¡Wii! Muy, muy bien. Ya está. ¡Hemos ganado! ¡Palizón, tú! Pues ya estaría. Ok. Otra medalla de oro que se me escapa por los pelos. Esto no acaba aquí. Haremos que nos manden potenciadores aún más potentes. ¿En serio? ¿Podéis hacer eso? ¿Potenciadores aún más potentes? ¿Cómo harás eso? Vale. Muy fácil. Se los pediremos a Eggman Negra directamente. Seguro que está siguiendo el juego. ¡Eh! ¡Eggman Negra! ¿Estás viendo esto? ¡Mándanos potenciadores mejores que los que mandaste! ¿Cómo baila? ¡Eh! ¿Nos estás viendo? ¡Eh! ¡Ay! 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 ¿Qué se rompe? ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Eh! ¡Eggman! ¡Este sitio! Ha parpadeado. ¡Que los morimos! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¡Eggman! ¿Qué ha ocurrido? No puede ser. Es del todo improbable. Pero... No. Tiene que ser eso. ¡Sigue parpadeando! ¡Arreglalo! Sí. Es la única explicación posible. Explícate de una vez. ¿Qué está ocurriendo? Este fenómeno es señal de que la batería de la consola se está agotando. Vamos a morir aquí, tío. Lo tengo clarísimo. Ok. Capítulo 15. El poder de un aplauso. Dios mío, que sad ha sonado eso. Tenemos que cargar la batería de la emoción un poco más. Vale. Esto es lo de antes, ¿no? ¿A dónde se ha ido? Ah, o sea, nos vamos todos. Vale, digo yo. ¿Dónde se va Peach? Muy bien. Salgamos de aquí. Ah, es por ahí. Espera. Una curiosidad. Bueno, hay bastantes. Ya sabéis que podéis poner el pausa para verlas. Cuando queráis. Muy bien. Pues venga. ¡Abros! Vamos a avanzar un poquito más y lo dejamos, ¿eh? Allí. Al estadio de fútbol. Muy bien. Era para abajo. Antes de que nos timaran. ¡Uy! Diddy Kong. No recordaba a Diddy Kong en este juego. ¡Uy, uy, uy! Eh, son Tails y Luigi. ¿Vais a participar en Rugby A7? Madre mía. ¿Todo eso ha dicho? ¿Rugby A7? ¡Ay, Dios! Sí, no hemos venido solo a mirar. Queremos jugar. ¡Uy, uy! Bien, yo también voy a jugar. Nos enfrentaremos. Perdón. Tengo la voz hoy a catarradísima. Sí. El estadio está lleno de rebosar y el público está bastante animado. Sí, no hay nadie. No hay nadie, literalmente. Es una buena oportunidad de cargar la batería de la emoción. ¡Hombre! Por fin voy a ganar la medalla de oro. ¡Ja, ja, ja, ja! Y ya que estoy, haré que el público aplauda y anime con todas sus fuerzas. Eso, eso. Tú haz lo que quieras. ¡Contamos contigo, Wario! ¡Métete al público en el bolsillo! ¡Necesitamos que griten de emoción! Si queréis sentir el apoyo del público, este deporte es ideal. Parece que sois rápidos, pero para esto es mejor un peso pesado como yo. A ver quién es el guapo que intenta detenerme. Le enseño a volar en un mamporro. ¡Ja, ja, ja! Madre mía. Pues vente a Diddy, aunque en Rugby 7. ¡Vámonos! Esto no va a salir bien, lo sabéis, ¿no? El Rugby a mí se me da fatal. ¡Vale! Pues vámonos. ¡Woo! ¡A correr! ¡Es mía! Tengo que ir para arriba, ¿no? ¡Ah! ¡No! ¡A correr! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Que vienen! ¡Pasadla! No sé de quién es mi equipo, tío. Soy el rojo o el azul. ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Me han placado! ¡A por él! ¡Matadlo! ¡No! ¿De dónde voy? ¡Woo! ¡Ja! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Wii! ¡Vale! ¡No! ¡A por él, chicos! ¡Dios mío! ¡Wii! ¡Ja! ¡Ensayo! Cinco puntitos. Ok. Vamos viendo. Quiero pensar. Vale. Ahora hay que... Uy, no sé si le... ¿Sí? ¡Toma ya! ¡Perfecto, tío! He hecho una transformación. Vale. Pues para arriba. ¡Vámonos! ¡A por ellos! ¡Ya! Lo que mola del rojo es esto. Cuando se te tira todo ellos encima y es como... Vale. ¿Ahora qué hago? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Pilladlo! ¡Por Dios, que alguien lo pille! ¡No! ¡No! ¡Nos van a empatar! ¡Qué mal! ¡Vale! ¡Falla! ¡Falla! ¡Me cago en...! ¡Dale al palo! ¡Por Dios, dale al palo! ¡No! No caerá esa breva, ¿verdad? Bueno, vamos empatados. ¡Ay, con lo bien que íbamos! ¡Vámonos! ¡Opa! Ahora. Vale, seguimos. Pasamos. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No he entendido esta jugada maestra! ¡Ok! ¡Vamos empatados! Eh, de momento íbamos bien. Lo voy a dejar así. ¡Venga, va! Ahora hay que ir para el otro lado, ¿vale? ¡Ah! ¡No! ¡Matadlo! ¡Eh! Un guarigua bastante bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡A quemar suela! ¡Ya! Vale. Pasamos. ¡Wii! Vale, seguimos. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡A por él! ¡Venga! ¡Dame la pelota! ¡Opa! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora ensayo! ¡Bien! ¡12 puntitos! ¡Uf! ¡Qué tensión, por favor! Me gusta el rugby, pero... ¡Uf! Me pone muy nervioso. ¡Toma, entón centro! ¡Hala! ¡A cagar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, por Dios! Que no hagan ellos lo mismo como antes. Que han hecho los 7 puntos que he hecho yo. Vale, venga, 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 venga. ¡Niá! ¡Toma! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Danos la pelota! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Cuidado que voy! ¡Uh! ¡Bien! ¡Perfecto, tío! ¡Perfecto! Así 20 puntitos. Y ahora haré 20 algo, creo. No sé cuánto quedaba de tiempo, pero... ¡Ja! ¡Toma ya, tío! Es muy fácil estar aquí, la verdad. 21 puntitos. ¿Cuánto queda de tiempo? 7 segundos. Yo creo que ya, ya hemos ganado. ¡Niá! ¡Toma! ¡Ja! Al menos me quedo a gusto hasta el final del partido. Vale. Quedaba tiempo de descuento. Venga, va. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Dejadme! Ya está. Fin del encuentro. ¡Hemos ganado, baby! Ya estaría. Pues tenemos a Diddy Kong que es nuestro equipo a partir de ahora. ¡Chachi! Muy bien. Vamos, sube la batería, por Dios. Sube. ¡Vamos! Solo un puntito. ¡En serio! Lo he hecho muy bien. Bueno, vale. Nuestro equipo perdido, pero fue un partidazo. ¡Ja, ja, ja! Oíd como gritan. Escuchad como animan. ¡Me adoran! No sé yo si es por ti, pero si están cargando la batería, sí. ¿En serio? ¿Hay otra competición aquí al lado? He oído que el público también está de lo más animado. Repito, no hay nadie, pero bueno. Estaría bien echar un vistazo. Pues vale. Buena idea. ¡Gracias! ¡Venga, Luigi! ¡En marcha! Y a Wario, ¿qué? Nos lo dejamos aquí. Muy bien, pues tenemos un puntito más para la batería. Quedan cuatro. Y tenemos a Diddy Kong que en Rugby. No esperaba de ver a Diddy Kong, tío. No me acordaba de su existencia. Sinceramente. Pero bueno. ¡Hasta luego! Parece que Wario se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí a firmar autógrafos. Muy bien. Aquí al ladito, ¿no? O sea, esto es aquí. ¡Ah! No. Tan abajo, no, tío. Aquí. Trasa deportiva. ¿De qué? A ver. ¿Quién hay aquí? ¡Holi! ¡Oh! ¡Chicos! Hablemos con Shadow. ¿Wanagres que le den? Es que la margena tiene Knuckles. ¡Eh, Luigi! ¡Tails! He oído que están pasando cosas bastante alucinantes. ¿Cómo? Dicen que estáis cargando una especie de batería o algo así. ¿Me estás diciendo que habéis venido hasta aquí solo para cargar una batería? ¡Has oído bien! Si no cargamos esta batería de la emoción, no podremos salvar a Sonic y Mario. ¿Le contamos un poco el plot de la historia? Así que era eso. A mí no me va mucho esto del deporte, pero puedo darle emoción a cualquier prueba. Aquí se juega a badminton. Conmigo y Shadow, la emoción para el público. Será doble. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Peach y Yoshi. ¡Ah! En ese caso, nos enfrentaremos a vosotros. ¡Ah! Menudo par de valientes. No podremos bajar la guardia con estos dos. Peach y Yoshi, ¿eh? Yo siempre voy a tope. Me enfrentaré a quien me enfrente. Con esta pareja, el público se emocionará muchísimo. ¡Gracias! Eso espero. Me gustaría ofrecerles un espectáculo digno de estos juegos. Pues entonces alguien tiene que irse al hospital. ¿Comenzamos? Os mostraré lo que es ser imbatible. Claro, nosotros también vamos a por la victoria. ¡Venga, va! ¡Pelea de badminton! Vencia a Shadow y Knuckles. Lo he dicho al revés, pero bueno, ahí pone eso. ¡Pues vamos allá! Ok, creo que me acuerdo de cómo se jugaba este evento, así que ¡vámonos! Y lo dejaremos por aquí, ¿vale? Que llevamos ya bastante. Muy bien, vamos allá. ¿Sabéis? Me sorprende ver a Knuckles y a Shadow juntos en el mismo evento. Es raro. No me lo esperaba. En concreto ellos dos, ¿no? Porque nunca ha sido de llevarse... ¡Hala, apunto por la cara! ¡Yoshi, ¿qué estás haciendo? Vale. Ajá. ¿Me toca a mí? Bien. ¡Ah! Vale. Estoy demasiado cerca, tío. Ahora. ¡Ah! ¡Hame ya, Knuckles! No, oye. El peloteo. Toma. ¿Ya? ¿Ya? Al apunto que se llevan. ¿Por qué? Dolor. Vale. Vale. Uh. ¡Uuuh! ¡Oh, oh, oh, oh! Dale, Yoshi, dale. Muy bien, puntito. Pasa que tenemos todos la barra al máximo. Eso me preocupa que flipas. ¿Vale? ¿Ya? ¿Lo dejáis ya? Yoshi, dale, dale. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Dale. ¡Uf! Vale. Pero ellos dos tienen la barra. ¡Yo no! Me van a pegar. Vamos empatados, ¿no? Ahora sí. ¡Buah! Olvídate de eso de empatados. Nos van a pegar. ¡No! ¡Sato! Y encima queda la de Knuckles. Nos van a pegar una paliza. ¡Qué mal, tío! ¡Ah! Muy bien. Por mí, estupendo. Venga. No, no, no. Knuckles, no. Me han hecho un punto. ¡Ah! Lo bueno es que ya no clagaran la barra. Ahora nos toca a nosotros. Que tengo yo la barrita. ¡Lánceme a usted, baby! ¿Puedo jugar? Gracias. ¡Pum! ¿Vamos? ¡Sí! Venga, va. El punto decisivo. ¿Ganaremos? ¿Perderemos? Seguramente lo segundo. Muy bien. Vamos allá. Iguales. Toma. Toma. Venga, Yoshi. No me falles. ¡Don't fail me, baby! ¡Uh! ¡Hemos ganado! Muy bien. Punto de partido. ¿Por qué? No. Dale. ¿Por qué? No eran cinco puntos. Yo creo recordar que eran cinco puntos. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? Sí, baby. Muy bien, Yoshi. Te has portado. ¡Fantástico! Pues ya está. Por hoy yo creo que ya lo podemos dejar, ¿no? Vamos a ver qué dicen. Nos alimentaremos de sus aplausos. Literalmente, con la batería. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Toma ya. Nos queda la mitad. No esperaba que fuerais tan buenos. Si hubiera jugado yo solo, habría ganado. Que se matan, que se matan. Luigi, la batería se ha cargado bastante. Está casi llena. Si le falta la mitad. Si hay algo que pueda hacer para ayudaros, solo tenéis que decirlo. Os dejo que sigáis vosotros. No perdáis la concentración hasta que esto acabe. Lo tenemos en cuenta. ¿Y a este qué le pasa? Por cierto, Jet estaba buscando a Sonic en el Estadio Olímpico. Pues se va a comer una mierda. ¿Jet? ¿Qué querrá? Por competir. Ni idea. ¿Igual le iban a enfrentarse? Parecía bastante enfadado. Tened cuidado si vais a verlo. En fin, será mejor que vayamos al Estadio Olímpico y expliquemos la situación a Jet. Bueno, a Jet le gusta el salseo, o sea que... Querrá aplausos el señor. Si no hay nada que el sechado... ¡Bien! ¿Has cargado la batería de la emoción? Bueno, a ver, falta la mitad, ¿eh? O sea que... Ok, chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Así que... ¡Uy! ¿No hay curiosidades? ¿No? Aquí. ¿Dónde vive Knuckles? En Angel Island. Shadow, ¿de dónde nació Shadow? Ok. Pues ya está. Mira, aquí queda otra. Que esto ya será de tenis de mesa. Sí. Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo, chicos? Así que nada, espero que os haya gustado esta parte de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Y nos veremos en la próxima, ¿vale? No sé si será la final. Yo creo que no. Le quedarán dos partes, seguramente. Pero bueno, en fin, siento haber tardado tanto en subir esta serie, de verdad. Pero es que apenas tengo tiempo. Así que nada, nos veremos prontitos, chicos. ¡Hasta pronto!